Usted no puede ser mi amante, ni de broma A usted no hay nadie que lo aguante, punto y coma Usted no sabe ni besar como yo beso Por Dios no trate de inventar que le intereso Usted no puede ser mi amigo de la gente Si está pensando darme abrigo y lo intente Prefiero estar en soledad con mi conciencia Pues vale más mi libertad que su presencia Usted es cruel cuando se sabe amado Usted es fiel cuando se le ha probado Usted no ha estado enamorado, ni de broma Usted no llega ni a pecado, punto y coma Usted es cruel cuando se sabe amado Usted es fiel cuando se le ha probado Usted no ha estado enamorado, ni de broma Usted no llega ni a pecado, punto y coma Usted no llega ni a pecado, punto y coma Usted es cruel cuando se sabe amado Usted es fiel cuando se le ha probado Usted no ha estado enamorado, ni de broma Usted no ha estado enamorado, ni de broma Usted no llega ni a pecado, punto y coma Usted no llega ni a pecado, punto y coma Usted es cruel cuando se sabe amado Usted es fiel cuando se sabe amado Usted es fiel cuando se le ha probado Usted no ha estado enamorado, ni de broma Usted es fiel cuando se le ha probado, ni de broma Usted no llega ni a pecado, punto y coma Usted es fiel cuando se le ha probado, ni de broma Usted es fiel cuando se le ha probado, ni de broma